Es que yo me pregunto, entonces, ¿cuál es la función de los capitanes? La función de los capitanes no es nada más ponerse en una banda de capitán y ir a gritar dentro de la cancha, ir a reclamar al árbitro. O sea, hay muchas situaciones, hay situaciones que no... Son 23 convocados normalmente por cada proceso, o cada convocatoria, perdón. Tiene 23 convocados. Y muchas veces son jugadores diferentes. No podemos tener los 23 jugadores o 18 jugadores con el presidente para hablar situaciones del grupo. O sea, tienen que ser los capitanes. Y los capitanes hablamos con la experiencia del grupo. En su momento, cuando nosotros iniciamos, lo hizo Eric Lonis, lo hizo Walter Centeno cuando fue capitán, Luis Marín, José Francisco Porras, Reinaldo Part, ¿te recuerdo? O sea, es algo normal que los capitanes se sienten a hablar en beneficio del grupo. Pero nosotros nunca hemos hablado con un entrenador para decirle traiga a este jugador, no traiga a este jugador, ponga a este, ponga al otro. Si fuera así, tienen ustedes el caso, el ejemplo más... Y que a mí más me dolió como hermano. Mi hermano no fue al Mundial. Y yo no podía hacer nada porque otra persona era la que había tomado la decisión de la lista de los 23 y se respetó. Pero, como les digo, humanamente, a mí me hubiera encantado que Jendrik fuera al Mundial porque hasta pensé que se lo merecía por lo que estaba hecho y por lo que había demostrado en ese momento. Pero no fue así. ¡Gracias! ¡Gracias!